Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Todos los que disfrutamos el juego de casinos anhelamos ganar algún premio espectacular, pues hoy traemos para ti la primera entrega de 10 historias impactantes de premios millonarios pagados por casinos. No te lo pierdas y acompáñame. La primera gran historia que voy a compartir con ustedes ocurrió el 24 de septiembre de 1980 en Las Vegas cuando William Lee Benstrom, jugador y gran apostador, realizó la apuesta más grande en la historia de los juegos de casino en el Vinions Horseshoe de Las Vegas. En ese momento apostó 777 mil dólares, equivalente a 2.44 millones de dólares de hoy. Se dice que el señor Benstrom entró en el casino con dos maletas, una que contenía 777 mil dólares en efectivo y otra vacía. Luego colocó la cantidad total en una sola apuesta de dados que ganó. Dicen que llenó sus maletas mientras se esbozaba una sonrisa y se marchó. En 1891, Charles de Bill Wells logró ganar un millón de francos en la ruleta en el casino de Monte Carlo. Wells era un famoso estafador, pero esta vez logró ganar de manera legal. Llegó a hacer saltar la banca del casino de Monte Carlo, situación que se produce cuando la mesa se queda sin dinero. En este caso, se cubre con una tela hasta que traen otra remesa de dinero para continuar jugando. Se hizo mundialmente famoso por inspirar incluso una canción llamada El hombre que rompió el banco en Monte Carlo, cantada por Charles Coburn. La historia de Amy Nishimura es fascinante y sorprendente. Tenía 71 años y vivía en la isla hawaiana de Molokai. Era una ama de casa jubilada que tomaba vacaciones una vez al año. Cuenta la historia que le gustaba ir a Las Vegas y jugar siempre en la misma máquina, a la que llamaba Mi Máquina. En el año 2003 ocurrió el acontecimiento que cambiaría su vida. Llegó a Las Vegas un lunes por la mañana y poco después de tomar su desayuno en el Hotel Freeman, comenzó a jugar en la máquina tragamonedas. Amy Nishimura pasó tres horas jugando. Empezó con algo menos de 100 dólares y terminó ganando nada menos que 8.9 millones de dólares en la tragamonedas Megabooks. La protagonista de la historia cuenta que jugaba desde 1980 en el Tremont. La próxima historia impresionante es la de John Tipping, un funcionario postal que estaba de vacaciones en Las Vegas y decidió visitar el casino Gold Coast en 1996. Allí fue cuando su suerte cambió, pues rompió un récord mundial al alcanzar un premio mayor de 12 millones de dólares. Con el dinero, John se fue de aventura y escribió un libro llamado I Did It, My Life After Megabooks. En él describe cómo el dinero pone a prueba a las personas y cómo pasó de ganar a perderlo todo. Esta otra historia es tan sorprendente que parece increíble. Emmer Sherwin, un veterano de guerra de 76 años, logró ganar 4.6 millones de dólares en tan solo 10 horas después del lanzamiento del casino Mirage en Las Vegas. Con este dinero viajó por el mundo y al terminar su recorrido, volvió a sus citas de juego habituales, dos veces por semana. En una de estas citas y a sus 94 años, logró lo que muchos consideran imposible, ganar por segunda vez. Esta vez logró ganarle al mismo casino Mirage la insólita cantidad de 21 millones de dólares. En esta ocasión, el veterano usó su dinero para ayudar a víctimas del huracán Katrina. Con esta increíble historia finalizamos la primera entrega de estas historias de 10 premios millonarios pagados por casinos. Si te gustó, no puedes perderte las próximas 5 historias que tenemos preparadas para ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la siguiente entrega. ¡Gracias!